Afife continuó amenazando a Ira. Ira le dijo a Afife, no puedes amenazar a mi hermano. Perihan escapó del hospital. Orhan le dijo a Ira, no salgas de casa. Ira le dijo a Orhan, Perihan me llamó y amenazó a Kenan. Ira estaba llorando y Orhan se preguntaba por qué. Ira le dijo a Orhan, tu madre amenazó a Kenan. Orhan iba a responsabilizar a Afife. Afife dijo, tengo que proteger el apellido de Mirhanli. Orhan arrojó al suelo los archivos que tenía en la mano y Orhan dijo, rechazo el apellido de Mirhanli. Orhan haría cualquier cosa por Ira. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias por ver.